Hola comunidad de Montelíbano, mi nombre es Mateo García, coordinador de Rainbow Dance Ballet, bailarina hace 13 años del Ballet Folclórico de Antioquia, licenciado en Danza en la Universidad de Antioquia y estamos muy contentos de llegar a Montelíbano con esta gran academia que le abre paso a todas estas estudiantes entre 4 años y 16. Si tú tienes esta edad, puedes llegar aquí para que compartas esta primera clase de apertura que tendremos el viernes 13 de septiembre en esta inauguración de nuestra academia. Es un espacio donde aprenderemos el ballet clásico, donde aprenderemos no solo eso, sino los valores de la responsabilidad, la disciplina y queremos contar contigo. Esta primera clase es totalmente gratis, ven, acompáñanos y conoce un poco más de nuestros programas.